¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más aquí en el canal de CarnoBebé En esta ocasión traigo un video muy especial Un video muy esperado en lo personal, la verdad En esta ocasión tendremos un unboxing y un review de esta magnífica figura La figura del Carnotaurus de la línea Will Pop Ups De esta nueva película de Jurassic World Dominion Así que comencemos amigos Como les comenté amigos Esta es una nueva línea de las figuras de Mattel de Jurassic World Esta es la línea Will Pop Ups Que pasaría a ser como los nuevos Snap Squad No son los Snap Squad Ni tienen los mismos mecanismos ni nada Son muy similares pero son distintos amigos Así que no se confundan Empezaremos con el empaque amigos No sé si ya han visto alguna imagen que he compartido O en algunos sitios de internet Abundan ya muchas imágenes de este tipo de empaque Son pues la verdad muy pequeños Muy sencillos a comparación de las figuras grandes Aquí podemos ver el logo de Jurassic World Dominion El T-Rex en ámbar Aquí podemos ver el mecanismo Que es esta figura Que no es que abra la boca Y que se cuelgue en alguna prenda O en alguna mochila Como en el caso de los Snap Squad Este aquí dice que solo es apachurrar la cabecita Y brincará Da un pequeño brinco Ahorita lo comprobaremos Si se dan cuenta El empaque es en color azul Y tiene algunos detalles Como si fuera una jaula Y entonces amigos Pues es igual Es una cosa que llama la atención Aquí tenemos amigos Que esto es lo que tiene que ver Con el empaque Un cajet Que la verdad no se que quiera decir Aquí tenemos el nombre de este De esta especie De esta figura Que es el Carnotaurus La verdad está muy impresionante No se si ya Si sea el que sale en el trailer En el trailer Ahí vemos que Owen está en Malta Huyendo de los Atrociraptores Y ahí aparece un Carnotaurus Y un Alosaurus No sabemos si sea este Porque en el del trailer Tiene el cuerno roto Y este tiene los dos cuernos Pero en colores y diseños Aparece Al Carnotaurus De el trailer Entonces amigos En la parte de atrás Pues Lo mismo de todos los empaques La verdad Muchas instrucciones Muchos sellos Aquí igual está el logo El dinosaurio Muchas indicaciones Para evitar Algunos accidentes Con los pequeños amigos Y pues nada La verdad Pues como les he comentado Siempre Mi dinosaurio favorito Es el Carnotaurus Y la verdad Siempre el poder tener Alguna figura Representativa De este dinosaurio Pues me emociona Y pues creo que es lo principal Cuando salen este tipo De figuras Obtener algo de Del Carnotaurus De este dinosaurio Que a mi me gusta Aquí en México Ya tiene Como un mes y medio Que empezaron a salir Muchas figuras De la primera ola De la primera ola Amigos No he podido conseguir Alguna pieza La verdad Por motivos personales Pero Esta Pues igual Fue Este Una Coincidencia Que a donde Acudí Pues estaba esta pieza Y yo dije Pues esta es la que A mi me gusta Y me voy a llevar Aquí amigos En En el lugar Donde yo lo compré Pues no es una tienda Muy muy conocida Aquí en México Se llama Surtitiendas Y esta figura Tuvo el valor De 150 pesos Mexicanos Amigos Así que Pues igual Se me hace muy Muy buen precio Para este tipo De figuras Aunque igual Se debe de decir Que Ahorita Todas las figuras Que han salido Respecto a la nueva Película Amigos Pues han sido Pues muy caras La verdad A comparación De otros años Pero Comenzamos Amigos Y para que se den Una idea amigos Aquí traigo Un Carnotaurus De la primera ola De Snap Squad Que igual Aquí en el canal Está El unboxing Y el review Lo pueden ver Aquí arriba Va a aparecer Chequenlo Para que se den Una idea Hasta cierto punto Se ven Similares O hasta este Se ve más Más grande Verdad Pero Pues tienen Muchos Muchas diferencias En cuanto a los Moldes Y las funciones Y eso lo veremos Ahorita Mis amigos Vamos a Destaparlo Y así es Como luce Ya fuera Del empaque Amigos La verdad Pues está Está muy lindo La verdad Este tipo De figuras A mi me gustan Igual Desde que En el Año 2019 Se publicaron Este tipo De línea De juguetes De Snap Squad A mi Me super encantaron En particular El Carnotaurus Y así que De nuevo Ver una figura Así Pues la verdad Me gusta Y ahí se puede ver Ya Son Del mismo tamaño Como les decía Este Tiene otro mecanismo Aquí vemos Miren Zapachurra De la cabeza Y Brinca Eso es La única diferencia Entre Esta nueva línea Y los Snap Squad Que esto Solo Pues era de poner En algún lugar Y que mordiera Así que Pues mis amigos Aquí está El Carnotaurus Muy especial Este es En mi primer Unboxing Y review De las nuevas figuras De Jurassic World Dominion Esta es Mi primera Adquisición De este tipo De figuras Pero igual Ustedes amigos Que me pueden decir Les ha gustado Esta nueva línea Que Pues no sé Si venga A sustituir A los Snap Squad Pero Pues igual Están Están muy tiernas Si no mal recuerdo Está Este Carnotaurus Un T-Rex Blue Y el Dilophosaurus Son Son cuatro Nada más Pero ustedes Díganme amigos Si ya tienen Alguna figura De estas O que figuras De Jurassic World Dominion Ya tienen Me lo pueden comentar Aquí en los comentarios Que yo los estaré leyendo Que les estaré contestando Amigos Y mis amigos Eso sería todo De mi parte En este video Espero y les haya gustado Espero y se hayan quedado Hasta el final Gracias por ver el video Amigos Les agradezco Y les mando Un gran saludo Hasta el próximo video Bye Chau